¡CORRECTO! Bueno. Cuando quieras. Pues, ¿se oye bien? Sí. Muy buenas tardes y bienvenidos todos una tarde más a Tertulia Científica Coffeeversity. Por supuesto, muchísimas gracias por venir, como siempre. Ya sabéis que Coffeeversity es una actividad consistente en tertulia científica que se organizan en esta cafetería y lo organizamos dentro de lo que es la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada. Concretamente, llevamos casi tres años realizando esta actividad y, bueno, cerca de 25 tertulias ya hechas. Con lo cual, para nosotros, pues ya va siendo un bagaje importante. El objetivo de esta actividad, bueno, seguramente muchos de vosotros ya la conocéis, no es otro que el de acercar la ciencia a la calle. Y de esta manera se pretenden conseguir dos principales objetivos. En primer lugar, aprender, aprender de personas que son relevantes y son referentes de distintas disciplinas científicas. Y, en segundo lugar, aprender mientras se pasa un rato agradable, merendando, tomando un café, etc. A lo largo de estos tres años ya hemos traído personas que nos han hablado de cosas tan variadas dentro de la ciencia como es la inteligencia artificial, las vacunas, antropología, neutrinos, etc. Pero nunca habíamos hablado de genética en casi tres años. Y hoy nos vamos a estrenar también con la genética y lo hacemos de manos del profesor Federico Zurita Martínez, al cual agradezco en mi nombre y en nombre de mis compañeros de la Universidad de Granada que pueda estar aquí echando un ratito esta tarde. Y el profesor Federico Zurita es una persona muy reconocida, es profesor titular de aquí, de la Universidad de Granada, del Departamento de Genética, y además se formó aquí, en nuestra universidad. Se le inceció en biología, se doctoró, y luego hizo su periplo postdoctoral, su formación postdoctoral en centros internacionales de Francia y también de Londres. Y bueno, desde ese momento la verdad es que ha estado muy ligado a todo lo que es la investigación. Él ha desarrollado varias líneas de investigación. Actualmente se centra mucho en lo que es la relación o la interacción entre las células somáticas y las células germinales, fundamentalmente utilizando drosófila como modelo, pero ha desarrollado también otra línea de investigación. Particularmente hoy ha decidido dar una visión genérica, o como él lo llama, una visión panorámica, de lo que son los organismos modificados genéticamente, los transgénicos, que además hoy día están muy de moda y escuchamos de vez en cuando en los medios de comunicación. Paralelamente a toda su labor, intensa labor de investigación, él también ha desarrollado una intensa labor docente a lo largo de su vida, da clase de grado, de máster y también en programas de doctorado. Y además yo creo que una cosa a resaltar es que muchos de sus alumnos se acuerdan de él como un buen profesor. Y un buen profesor puede ser posiblemente uno de los piropos más bonitos que se le puede decir y que puede escuchar una persona que dedica su vida y que pertenece al mundo de la academia. Así que queremos darle las gracias y escucharlo con atención. Muchísimas gracias, profesor. Vale, pues gracias a vosotros, sobre todo por una tarde como esta, está aquí. Y, en fin. Bueno, yo voy a hablar de organismos genéticamente modificados que no solo son los transgénicos, sino que son otros muchos. Yo no tengo ningún inconveniente en que me... Se me escucha bien, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente en que me preguntéis mientras estoy hablando, incluso estoy acostumbrado a que lo hagan, o que me preguntéis al final, o que me interrumpáis mientras hablo y me corrijáis si me equivoco en algo. O me preguntéis, o lo discutamos, tanto mientras hablo como al final. Esto que estáis viendo aquí son organismos genéticamente modificados. Todos ellos, todos estos que estáis viendo aquí están modificados y se han modificado en el laboratorio. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, esto es un organismo, porque voy a hablar también de organismos que no hubieran existido si no hubiera sido porque el hombre lo ha creado con las herramientas que ha tenido a su disposición. Entonces, estos son caballos que están ya domesticados, ¿de acuerdo? Y son el producto de muchos cruces, de muchos apareamientos controlados. Se han escogido como parentales de la generación siguiente aquellos individuos que presentaban una expresión más drástica, más radical, del carácter que se quería seleccionar. Estas patatas no hubieran existido tampoco nunca en la naturaleza, sino que son como todas las plantas y todos los animales domesticados. Son producto de la revolución del neolítico desde hace aproximadamente 12.000 años. Son producto de una inmensidad, una larguísima trayectoria de apareamientos controlados, de cruces. Ni esto tampoco hubiera existido, ni esto de las almendras salvajes tiene un sabor muy amargo, ¿de acuerdo? Esto, por supuesto, es un animal también domesticado, que es el olivo, por supuesto. Entonces, todos estos organismos, de alguna manera, son genéticamente modificados porque estos genomas en la naturaleza no se hubieran puesto en contacto nunca, ¿de acuerdo? Ni esto en el trigo. Por supuesto que nada de esto hubiera existido. Esto tiene un ancestro lupino y esto es también el producto de una larguísima trayectoria de cruces controlados. Aquí se seleccionaban perros de tamaño pequeño, aquí se seleccionaban perros de longitud larga, valga la redundancia, y se van buscando características de manera que, con todas las comillas del mundo, pero que es cierto, se van construyendo organismos de una manera intencional, ¿de acuerdo? Esto es una maravilla, una auténtica obra de arte, que esto no hubiera existido, evidentemente, y mucho menos este sabor, si eso no hubiera sido, ¿a poco que hable uno con un criador de cerdo ibérico o con alguien que te pone una ración de estas? Tienen el orgullo de este sabor, lo cual es cierto, porque, claro, esto no es fácil, esto es también, otra vez, el producto de muchísimos cruces buscando un sabor muy determinado, ¿de acuerdo? Y esto también, por supuesto, y las uvas que hacen este vino, son también domésticas y son también el producto de muchos cruces. Entonces, como digo, estos son organismos que no hubieran existido, que son, insisto, la consecuencia de muchos aparellamientos controlados, de muchos cruces intencionales. Sin embargo, todo eso es doméstico, todo eso es, como digo, el producto de cruces que se sigue haciendo hoy día. Por ejemplo, fijarse ahora los chinos han sacado un cerdo que pesa alrededor de 600 kilos y que, claro, suministra una cantidad de carne más del doble de lo que suministra un cerdo normal. Esto no es por tecnología de DNA recombinante, esto sigue siendo por cruces controlados, por aparellamientos controlados, por cruces. ¿De acuerdo? La revolución del neolítico supone el paso de una vida de casa y de recolección a la siembra y, por tanto, los individuos ya se anclan a un lugar determinado, no se pueden ir de ahí porque siembran y el rendimiento es aplazado. Pero, claro, la revolución del neolítico, como una revolución económica que es, lo que supone es un incremento absolutamente espectacular en la energía disponible para esas sociedades, pero sobre todo en materia de alimentos. Y ya los perros empiezan a acompañar, un ancestro lupino empieza a acompañar a los hombres en ese sedentarismo. ¿De acuerdo? Y da algo tan distinto como un chihuahua y un grandanés. ¿De acuerdo? El chihuahua y el grandanés ya, de alguna manera, estaban presentes aquí, en ese ancestro. Porque, claro, todas esas variedades de perros que estamos viendo aquí, más las que no se ven, por supuesto, no son sino producto del cruce de esos primeros ancestros lupinos. Y eso te está diciendo que ya aquí había variabilidad para todo esto que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Esto es Kallalutuk, un poblado de la Anatolia turca que soportaba aproximadamente 3.000 personas, lo cual en la época era una barbaridad. ¿De acuerdo? Y esto es un pueblo del sur de Marruecos, ya casi del desierto, ¿de acuerdo? Que viene a tener 570. Fijarse cómo se han mantenido muchas de las características. Pero fijarse que de ahí se ha pasado a esto. Esto es Manhattan. Esto es el Cairo, que durante el día tiene 22, 25 millones de habitantes. Y durante... Ahora no se oye, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye? Y durante la noche tiene 20... Durante la noche 22 y durante el día 25 entran 3 millones de personas diariamente al Cairo. Esto es Tokio, que son 28 millones. Y esto es el DF, ahora ya se llama Ciudad de México, que son otros 28 o 30 hasta donde eso se puede contar. Entonces, ¿cómo se ha pasado de esos poblados a estos? Pues se ha pasado por esto. Porque hay un incremento absolutamente espectacular en la cantidad de comida disponible. Las sociedades funcionan por eso, por la energía. Esto ya sí es distinto. O sea, estas patatas son patatas domesticadas. Esa carne procede de una tenera que está domesticada, un animal doméstico, pero esto ya es un animal transgénico. Esto ya es otra cosa. Esto es una trucha salvaje, un salmón salvaje, y esto es un salmón transgénico que ahora después veremos. ¿De acuerdo? Todo esto es procedente de animales domésticos y todo eso es procedente de animales domésticos. Entonces, toda esa energía disponible ha permitido esas aglomeraciones humanas, urbanas, de millones y millones de habitantes. ¿De acuerdo? Bueno, así no os asustéis mucho los que no seáis de la profesión con esto. Hace como 60 años, este es el famoso flujo, el famoso doma central de la biología molecular que dice que el mensaje genético, el mensaje, no el código, el mensaje está cifrado en la doble hebra de DNA y va desde ahí hasta las proteínas. A esto le llamaron, es decir, la molécula es autorreplicante y sirve como molde para la síntesis de proteínas que en última instancia es la que otorga una función o el carácter fenotípico final. ¿De acuerdo? A esto le llamaron rutas prohibidas que siguen siendo la I-esta, es decir, la síntesis de DNA utilizando RNA como molde, ya se sabe que hay virus que lo hacen, por ejemplo, el del SIDA, todo el retrovirus. ¿De acuerdo? Bueno, hace casi 60 años, el Nibren Bay y Masaei determinan el primer triplete, identifican el primer triplete que especifica un aminoácido que era U-U-U-3-uracilos, significaban una felina ananida. Y a partir de ahí, en cinco años, descifran el código genético entero, ¿de acuerdo? Una vez, perdón, eso. Y eso les vale el nombre de medicina en el 68, ¿no? Masaei había muerto ya y se lo dan a los tres por su interpretación del código genético y su función en la síntesis proteica. Empieza ahora ya así. Estos son principios de los 70 y empieza una auténtica revolución que esto ha cambiado incluso, aunque no seamos muy conscientes todos los días, pero esto ha cambiado incluso las maneras de vivir que tenemos. Fijarse que les dan el premio Nobel, la motivación del premio Nobel en medicina o en química o en física no es tan bonita como las motivaciones del premio Nobel en literatura. ¿De acuerdo? Porque eso es muy exacto. Esto dice por su descubrimiento de los enzimas de restricción y sus aplicaciones a los problemas de genética molecular. Ahora veremos cómo lo hacen. Entonces, ahora ya sí. Ahora no voy a hablar de cruces controlados, sino que ahora voy a hablar de organismos que están hechos en el laboratorio. ¿De acuerdo? Ahora ya sí. Estos son ratones que son transgénicos para una proteína de una medusa que florece en verde. Ahora veremos para qué sirven esos de los ratones en verde. Esto es un arroz transgénico que tiene la síntesis de la vitamina A incorporada en su genoma. La ruta metabólica, es decir, lo que tiene incorporada en su genoma son los genes que controlan la ruta biosintética de vitamina A. Esto, que es el endospermo del ratón, del ratón, perdón, del arroz que nos comemos todos los días, no los tiene. Esto es un organismo quimérico y este también. Estos son organismos que tienen células procedentes de dos individuos distintos. Eso quiere decir que de alguna manera tienen dos padres y dos madres. Luego los veremos también. Todos estos son organismos genéticamente modificados, ya todos en el laboratorio. ¿De acuerdo? Estos ya no son cruces. Y esta es la famosa doli, el primer mamífero clonado. Y estos son monos, como veis aquí, a los que se les ha incorporado también la proteína que florece en verde, que luego veremos para qué se quiere un mono verde. Bueno, pues son organismos cuyos cromosomas, es decir, cuyos genomas, contienen o copias extras, pero más frecuentemente lo que contienen es una construcción, que ahora veremos en qué consiste. Una construcción que les permite adquirir una característica que no es propia de la especie, que no es propia de esa especie. Fijarse que la proteína que florece en verde viene de esta medusa, ¿de acuerdo? Y se la ha incorporado a un organismo tan distante evolutivamente como es un mono. Fijarse que se ha incorporado también a las abejas. Y esto es un maíz que es transgénico y que de manera constitutiva sintetiza una proteína incesticida que es la proteína BT, que luego también veremos en qué consiste. Y este maíz no es transgénico, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dar una pincelada para que más o menos entendáis lo que es un transgén, los que no sois biólogos. Esto es un óvulo, mal dicho, pero un óvulo éxito fecundado. Estos son los dos pronúcleos que se están fusionando ya y de aquí, después de muchas divisiones celulares y muchas diferenciaciones, saldrá algo así. No siempre, pero vamos, o algo así. Ya depende si hay cromosoma ahí o no lo hay. ¿De acuerdo? Con esto lo que os quiero llamar la atención es que todas las instrucciones para construir esto están ya contenidas aquí. Se dice pronto, pero el proceso es absolutamente fascinante porque se pasa de una célula a billones con B de células que ocupan posiciones estereotipadas de manera que construyen un organismo que es capaz de pasar esos genes a la descendencia. ¿De acuerdo? Entonces, se sabe que cada una de las células de este individuo posee todos los genes que están aquí. Entonces, ¿cómo hay órganos tan distintos como el corazón y el vaso o como el cerebro y el hígado? ¿O cómo hay células tan distintas como una neurona y una célula epitelial? ¿De acuerdo? Tanto en este individuo como en este. La explicación es que en cada uno de los tejidos, en cada una de las células se activa y se reprime de manera selectiva un sexo concreto de genes. ¿De acuerdo? De manera que una neurona es una neurona porque unos genes se han activado y otros concretos se han reprimido y una célula muscular es una célula muscular porque determinados genes se han activado y determinados se han reprimido. Los genes que están implicados por ejemplo en desarrollo de huesos están reprimidos en el desarrollo del cerebro y viceversa. ¿De acuerdo? Pero todas las células tienen todos los genes. Entonces, fijarse que aquí o sea, un transgen es una construcción que se ha obtenido en el laboratorio en la cual los genes en general tienen dos secuencias. Una de ellas que es una especie como de interruptor al cual se unen unas proteínas que se llaman factores de transcripción y que activan la expresión del gen. ¿De acuerdo? Entonces, fijarse que aquí os he puesto ya el transgen directamente. Entonces, fijarse que el promotor de un gen determinado de ratón tiene que ser de ratón lo han puesto flanqueando a la secuencia codificante de la proteína que florece en verde. Entonces, como el ratón posee los factores de transcripción que se traban a ese promotor, se unen y activan la transcripción, la expresión de justo lo que tú le has puesto a continuación. El promotor es ciego a lo que flanquea, él transcribe lo que hay, entonces tú lo que haces es sustituir su secuencia por una secuencia de tu interés. ¿De acuerdo? Y con eso consigue pues que un organismo como digo, tan distante como puede ser el ratón expresa una proteína que es de una medusa. ¿De acuerdo? Bueno, esto también es un organismo transgénico. Esto es una bacteria que expresa al gen de la insulina humana y esta insulina es la que se administra a diabéticos. ¿De acuerdo? Antes de la tecnología del DNA recombinante la insulina que se administraba a los pacientes diabéticos era una insulina bovina. Si no recuerdo mal eran dos aminoácidos de diferencia de lo que hay con la insulina humana mantenía la homeostasis hidrocarbonate peor de lo que le hace obviamente la insulina humana y en algunos casos daban incluso problemas de rechazo. Eso está absolutamente solventado es mucho más efectiva es mucho más barata y esta es la que se administra hoy a todos los pacientes diabéticos. ¿De acuerdo? Cuesta trabajo después de ver esto estar en contra de los organismos transgénicos. Esto es un ratón transgénico para la hormona del crecimiento que fijarse qué diferencia con respecto al otro y esto como digo son maíces que no son transgénicos ¿de acuerdo? Mientras que estos son transgénicos para la proteína insecticida. Esa es la diferencia. Entonces lo que hacen aquí es que extraen el DNA genómico de una célula humana ¿de acuerdo? aíslan el gen de la insulina lo introducen en bacterias la bacteria expresa el gen de la insulina humana y luego se aísla la proteína se aísla la insulina y es lo que se administra a los diabéticos aquí la tenéis ¿de acuerdo? Esas bacterias obviamente son transgénicas porque se les ha incorporado una construcción se les ha incorporado un transgén y ese transgén posee la secuencia promotora propia de la bacteria que flanquea al promotor del gen de la insulina perdón que flanquea la secuencia codificante de la insulina humana entonces todo esto tiene mucho más de todo esto tiene mucho más de de puesta en escena que de verdad como veremos ahora después no hay un solo caso descrito de una intoxicación debida a la ingestión de un alimento transgénico ni uno y lo digo otra vez ni uno en más de un billón con vez de ingestas que hay descritas de alimentos transgénicos no hay ni un solo caso descrito de una siquiera alergia debida a la ingestión de un de un organismo transgénico entonces ¿qué es un transgénico? pues un organismo que contiene un transgén y como aquí veis esto es un cerdo que produce una proteína humana esto es un gato a su vez que es transgénico para el gen de la proteína que florece en verde un salmón que es transgénico para el gen de la hormona del crecimiento y esto otra vez los ratones verdes los pongo porque son inconcebiblemente útiles en investigación biológica es decir el cuerpo de conocimientos que hay acerca por ejemplo de cáncer o de sida hubiera sido inconcebible si estos ratones no se hubieran desarrollado entonces lo dicho esta es la secuencia promotora que flanquea su secuencia codificante esta es la secuencia que va a ir hasta proteína y que por tanto va a aportar el carácter fenotípico al individuo y esta es la secuencia reguladora este es el promotor y esto es un gen de los 25.000 que hay en el genoma humano entonces se traban se unen los factores de transcripción a la secuencia promotora después de eso se une la RNA polimerasa se transcribe y se tiene por ejemplo la proteína miogenina ¿qué es lo que han hecho? pues mantener esta región reguladora y ponerla flanqueando al gen de la proteína que florece en verde entonces se unen los mismos factores de transcripción obviamente al promotor de la miogenina se une la RNA polimerasa y después de eso se sintetiza proteína que florece en verde y se tiene el ratón verde ¿de acuerdo? entonces el promotor se une los factores de transcripción y la secuencia codificante hace que el organismo sea transgénico para esa proteína ¿de acuerdo? las hay verdes las hay rojas las hay... se han hecho ya muchas parientes ¿de acuerdo? entonces aquí voy a hacer otra especie de otra especie de parte ¿por qué se investiga con drosófila y se investiga con ratón? vamos a una cosa yo tanto más me parezco o sea yo me parezco a mi hermano obviamente más que a mi primo porque con mi hermano comparto a los cuatro abuelos a los dos padres a los cuatro abuelos mientras que con mi primo comparto nada más que a los abuelos ¿de acuerdo? conforme a un primo segundo le parezco menos que a mi primo y me voy alejando ¿pero qué se comparte con un ratón? pues se comparte que somos mamíferos entonces muchos de los resultados que se obtienen en la investigación con ratón son extrapolables a lo que ocurre en seres humanos ¿de acuerdo? y si se tira más para atrás porque claro es mucho más fácil trabajar con moscas que trabajar con ratones los tiempos de generación son más cortos las progenias son más abundantes y es hasta más barato entonces hay muchas herramientas disponibles y por ejemplo hay muchas cosas que se pueden abordar exactamente igual es decir hay cosas que ocurren en una mosca exactamente igual que ocurren en un ser humano o sea es mucho más fácil hacerlo con moscas luego paralelamente o después hacerlo con ratón y por último se salta a mano ¿de acuerdo? entonces fijarse que se trabaja con moscas que son mutantes para los ojos los ojos de las moscas normalmente son rojos el wild type que se llama las moscas salvajes son de color de rojo y se trabaja con moscas que son mutantes para ojos blancos entonces ¿qué es lo que se hace? lo que se hace es que se tiene aquí el gen que rescata el color de ojos rojos porque la eficiencia del procedimiento es muy baja es decir nosotros hemos llegado a pinchar 300 embriones y haber tenido una sola línea transgénica porque se mueren porque no está hecho para eso pues la eficiencia es baja pero se acaba con sí entonces claro si yo tengo 300 moscas ¿cómo sé yo cuál es transgénica? pues porque yo aquí donde en esta construcción esto es DNA de cadena doble en esta construcción donde tengo el gen que rescata el color de ojos rojos al mismo tiempo le pongo mi transgén el transgén que yo quiero y entonces fijarse que en esta generación esta es la transgénica esta es la que ha rescatado el color de ojos rojos por tanto tiene esta construcción y tiene no solo esto sino el gen que yo le he puesto ¿de acuerdo? y entonces eso permite que tú tengas un cultivo con 300 moscas y dices esa es ¿de acuerdo? ¿sí? esto es un sistema incorporado de levaduras que se ha introducido en moscas esto es un factor de transcripción que como digo es una proteína se une a esta secuencia promotora ¿de acuerdo? de manera que se pueden expresar genes humanos es decir esto está en una esta construcción está en una en un stock de moscas esta construcción está en otra y cuando se cruzan las moscas descendientes tienen las dos construcciones aquí la proteína esta la GAL4 se une a su secuencia de activación y activa el gen que tú le pongas a continuación de manera que con eso se ha conseguido expresar genes humanos en moscas ¿de acuerdo? se tiene un stock de moscas que tiene obviamente tiene que tener lo que llamamos el driver la proteína que activa a esta secuencia y esta secuencia ha puesto su secuencia diana de esta proteína flanqueando a un transgen humano de manera que se pueden expresar genes humanos en moscas ¿para qué? pues ahora veremos para bastante fijarse esto es una proteína que está implicada en una en una enfermedad que es la distrofia miotónica no se sabía la localización subcelular de la proteína es decir dónde en qué compartimento celular estaba localizada la proteína y lo que hicieron aquí que es que lo veis aquí esto que veis aquí dos puntitos GFP Green Flores es decir la proteína que florece en verde flanqueando a la proteína esta implicada a la proteína cuya mutación hace que el individuo tenga la distrofia miotónica y entonces fijarse que dice que dice la proteína de fusión porque tiene las dos proteínas fusionales dice fue capaz de complementar la pérdida de función de la proteína muscular demostrando actividad y acumulándose predominantemente en los núcleos de células musculares adultas entonces allí donde yo veo verde allí está la proteína que florece en verde y por tanto está la otra también entonces fijarse qué rápido se puede hacer utilizando moscas entonces es lo que llamamos un organismo modelo pues por eso porque permite obtener resultados rápidos son baratos son fáciles de manejar etcétera ¿de acuerdo? fijarse un mosquito transgénico contra el dengue también cuesta trabajo estar en contra de esto ¿de acuerdo? como no tengo mucho tiempo yo voy a ir poniendo ejemplos luego si queréis nos quedamos ya y lo vemos más mamíferos transgénicos se han hecho perros transgénicos se han hecho vacas transgénicas se han hecho conejos transgénicos y se han hecho este germán que expresaba el gen de la lactoferrina humana ¿de acuerdo? el fijarse que se hace por microillección de DNA dentro de los pronúcleos esta es la extracción que permite por aquí no sé si se ve la aguja tiene que estar por aquí pero no es demasiado difícil fijarse este es el pronúcleo masculino antes de fusionarse con el femenino que es más grande y entonces aquí es donde se inyecta el DNA ¿de acuerdo? entonces se inyecta el DNA ahí en el ovocito fecundado en algunos de los ovocitos muchos mueren el ADN pone a corregir se integran los cromosomas y el organismo entero con tendrá transgénico incluidos los gametos eso permite que pase a la generación siguiente si no ha colonizado la línea germinal lo has perdido y tienes que volver a repetirlo porque con ese individuo pierde el transgénico ¿de acuerdo? entonces fíjense este fue el primer ratón transgénico ya ha llovido también desde el 82 que tiene un promotor inducible por sí de manera que se le mete la construcción a los ovocitos ¿de acuerdo? al género hormona del crecimiento de ratas y si se le inyecta al individuo expresa al género la hormona del crecimiento y fíjense qué hermosura de ratón con respecto al normal ¿de acuerdo? fijarse se han empleado transformación genética de la hormona del ratón por microyección de DNA purificado que es del año 80 son ratones transgénicos que portan oncógenes que permiten estudiar la predisposición genética al cáncer ratones transgénicos que desarrollan tumores cerebrales y linfoides ratones transgénicos que expresan tumores óseos por sobreexpresión en realidad una sobreexpresión de estos oncógen y ratones transgénicos que desarrollan tumores pancreáticos y de piel entonces como modelo como modelo de investigación yo insisto en que el pool de conocimientos disponibles que se tiene sería absolutamente imposible si no se hubiera empleado la metodología de los transgénicos ¿de acuerdo? esto es un ratón al que se le ha provocado un un curratón al que se le ha provocado un cáncer por portar oncógenes que son dominantes ¿de acuerdo? no me resisto a contarlo yo estuve trabajando con él en Londres es un trabajo precioso esta gente aisló dice un gen de la región que determina el sexo en humanos codifica para una proteína con homología a un motivo de unión conservado al DNA ellos aislaron esta secuencia ¿de acuerdo? y proponían que era la única diferencia que había entre un macho y una hembra en mamífera es decir con solo poseer no el cromosoma I sino una región muy pequeña el cromosoma I que es esta región el individuo se desarrollaría como un macho y en ausencia de eso se desarrollaría como una hembra entonces claro las pruebas que le pedían los referes dicen pues si me trae un transgénico XX que sea transgénico para esa región y se desarrolla como un macho efectivamente eso será ese será ese será ese será el gen entonces fijarse esto es un macho wild type porque la la distancia que hay entre el ano y la región genital es muy larga con respecto a la hembra eso es igual en perros en monos y en humanos incluidos y este individuo es este de aquí estas son las pruebas moleculares por decirlo de alguna manera este individuo es un macho fenotípico por fuera se está viendo aquí pero fijarse aquí que tiene el SRI que es esa secuencia y tiene cromosoma I este es el control que es un gen de una proteína muscular que tiene que estar en ambos este individuo es un macho también tiene el SRI por supuesto pero no tiene cromosoma I entonces eso lo que está evidenciando efectivamente es que la presencia del gen SRI es condición necesaria y suficiente para desarrollar el fenotipo masculino ¿de acuerdo? con esto lo que quiero ilustrar es que sin un transgénico hubiera sido imposible demostrar que eso efectivamente era el gen que determinaba la masculinidad ¿de acuerdo? esto es una vaca que dice las vacas la leche de las vacas que contiene la proteína beta-lastoglobulina que no está presente en la leche humana entonces es un alérgeno entonces lo que han hecho ha sido silenciar ese gen en la vaca y obtener leche que no es alérgena ¿de acuerdo? por silenciamiento pero también por transgénesis un transgénico para la expresión para le llamamos el don't regulate ¿cómo lo digo yo? lo aprende uno en inglés luego cuesta más trabajo es un un knockdown es inhibición es inhibir inhibir es la expresión del gen ¿de acuerdo? este gen este este germán un toro que expresaba el gen de la lactoferrina humana ¿de acuerdo? fue el primer animal de granja que contuvo un gen humano ¿de acuerdo? y estos son estos son cerdos muy ecológicos ahora os cuento por qué ¿qué pasa aquí? estos estos cerdos son muy ecológicos porque fijarse el citato esto es un compuesto que sale con el excremento de los de los cerdos y que es muy contaminante entonces estos cerdos los han hecho transgénicos para esta enzima y esta enzima digiere el citato esta enzima la fitasa en inoxitol y unos fosfatos que no son en absoluto contaminantes ¿de acuerdo? con lo cual eso de que los transgénicos son contaminantes y el medio ambiente está igual pues esto demuestra que no que no es verdad esto son la metodología de los transgénicos puesta a punto en primates ¿de acuerdo? y aquí tenemos menos que expresar la proteína que florece en verde ¿de acuerdo? esto permite investigar con bonos que tiene una ventaja con respecto al ratón y es que como se parece más a nosotros los resultados obtenidos son en general más extrapolables el famoso arroz transgénico el arroz dorado ¿de acuerdo? esto la parte comestible que es esta que nos comemos pues carece de varios nutrientes incluyendo la provitamina A en países donde eso es la base de la dieta hay muchísimos niños que propenden que evolucionan hacia la ceguera nocturna y a la ceguera total y lo que se ha conseguido ha sido mediante la tecnología del ADN recombinante incorporarle la ruta biosintética de la vitamina A entonces fijarse el déficit de vitamina A conduce a la ceguera nocturna serostalmia y queratomalacia que evolucionan hacia la ceguera total alrededor de 250.000 niños en el sudeste asiático cada año sufren ceguera debido a ese déficit nutricional y alrededor de 124 millones de niños en el mundo sufren un déficit en vitamina A la nutrición mejora podría prevenir entre 1 y 2 millones de muertes anualmente esta es la la queratomalacia y la ceguera total a la que le conduce precisamente la baja ingesta de vitamina A entonces como os digo este ya es el arroz dorado este es el arroz transgénico es un pepe del año 2000 ya lleva 20 años esto funcionando entonces esta es la ruta biosintética que conduce a la síntesis de vitamina A estas enzimas están ausentes en el endospermo de arroz ¿de acuerdo? y lo que han hecho ha sido la fitoenocintasa viene del narcisus la desaturasa de la erguinia y la licopenociclasa también del narcisus esto no se ha saltado la licopenociclasa viene también del narcisus ¿de acuerdo? bueno estos son los tres transgénicos estos son perdón los tres transgenes estas son las tres construcciones estas son las pruebas que evidencian que efectivamente esa planta tiene las tres construcciones este es el promotor y esta es la secuencia codificante de la fitoenocintasa este es el promotor y esta es la secuencia codificante de la licopenociclasa y este es el tercero de las enzimas ¿de acuerdo? con lo cual se está viendo que efectivamente esa planta de arroz contiene las tres construcciones entonces bueno pues fijarse que se le ha incorporado toda la ruta biosintética y la fitoenocintasa y expresa la fitoenocintasa y transforma el geradenil pirofofato en fitoeno el fitoeno por la acción de la fitoeno de saturasa en exilón caroteno sufre una ciclación que está en pontanea está enzimáticamente catalizada y la licopenociclasa que viene de esta construcción transforma el licopeno en provitaminas ¿de acuerdo? estos son los salmones transgénicos ¿de acuerdo? fijarse que a la misma edad tienen año y medio ambos este mide 61 centímetros y pesa 3 kilos y este mide 33 centímetros y pesa kilo y medio o sea que fijarse el aporte calórico incrementado que se puede obtener con una piecifactoría donde hay bichos de estos esta es la construcción fíjense esta es la región promotora que flanquea la hormona del crecimiento ¿de acuerdo? esto tiene su biología molecular por eso cuando dicen ¿y si hacen un transgénico? sí podría ser un transgénico podría sacar un tomate transgénico para la cicuta desde luego y envenenar pero primero esto hay que saber mucho la biología molecular para hacer esto y segundo tienen unos controles que eso lo hace absolutamente imposible ¿de acuerdo? entonces fijarse esto tiene su secuencia reguladora aquí no quería entrar mucho en la biología molecular porque si tenéis interés pero yo creo que el IA sobre todo a los que no son no es tampoco tan fácil de hecho fijarse aquí empieza la región promotora hay que secuenciar perfectamente la construcción pero prácticamente es chequear base por base aunque hay programas obviamente que lo hacen pero luego se ven ahí en los cromatogramas que mandan de los servicios de secuenciación pues se ven ahí algunas indeterminaciones que hay que saber interpretarlas en fin que no es un huevo que se se ha freí y fijarse que aquí empieza la secuencia codificante de la hormona del crecimiento todo esto región promotora que como he dicho es la región a la que se unen los factores de transcripción y esta es la secuencia codificante de la hormona del crecimiento que llega exactamente hasta aquí entonces si algo de esto falla con que falle una sola letrita de estas que es una basa falla un aminoácido y probablemente el transgénico ya no funciona de acuerdo o sea que de fácil nada vamos no es que metodológicamente vamos no es que conceptualmente sea muy difícil pero hacerlo no es fácil de hecho yo la primera vez que empecé a hacer cosas de estas yo estaba recién llegado a Francia de postdoctoral y había allí una chica una de las investigadoras y tardó tres meses en pinchar los ositos pero había tardado tres años en hacer la construcción y nosotros estamos ahora ahí atascados con una construcción y llevamos casi dos años con ella porque en los laboratorios de biología molecular pasan esas cosas y te puedes tirar tres, cuatro, cinco años con una otra eso puede ser un infierno algo tan sencillo como quitar esta secuencia y sustituirla por la codificante de la otra a veces sencillamente yo he escuchado a uno de actorando decir esto es que no nos salió ya está que no te salió que tenía que haber salido que no salió ah bueno fijarse este es el salmón transgénico de acuerdo esta es la curva de crecimiento en los días y el peso fijarse la diferencia que hay entre el transgénico y el estándar esto está mal dicho no son 109 premios Nobel no es verdad no lo hay son bastante menos pero si son 109 científicos entre los cuales hay 10 o 12 premios Nobel acusan a gripe de crímenes contra la humanidad por la protesta contra los transgénicos de acuerdo y el arroz dorado en particular se protestaba mucho que si la patente y la verdad es que ahí Monsanto estuvo fino y lo que hizo parece que yo tuviera acciones pero yo juro que no no tengo absolutamente ningún interés pero Monsanto renunció a la patente para evitar bueno pues ahora gratis hay que detener la oposición basada en emoción no hay dos más en contradicción con los datos sostiene el manifiesto ¿de acuerdo? eso Greenpeace ha encabezado la oposición al arroz dorado que tiene el potencial de reducir o eliminar gran parte de las muertes y las enfermedades causadas por la deficiencia en vitamina A que se ceban con las personas más pobres de África y del sudeste asiático lamentan las 100 premios Nobel que insisto que no son 109 premios Nobel cuando se ve la noticia no es así ¿cuántas personas pobres deben morir en el mundo antes de que consideremos esto un crimen contra la humanidad? se pregunta bueno y ahora esto esto está ahora muy en boga es una cosa muy interesante y es la inyección de esténcer dentro de blastocystos fijarse esto es un estadio esto es lo que llega a útero esto es lo que llega a útero en mamíferos ¿de acuerdo? esto que veis aquí ICM es la inner cellular mass que es la masa celular interna esto será el futuro individuo mientras esto son las células del trofoestodermo que será la placenta y las cubiertas extraembrionarias entonces esto será el futuro individuo si yo a eso le pincho células que proceden de otro el individuo será lo que se dice un individuo quimérico no es que las células se fusionen es que el individuo posee clones celulares procedentes de cada una de ellas entonces fijarse que ingenioso porque claro como podría esto identificar el organismo que es quimérico y es porque este ratón será blanco y esto viene de un ratón negro entonces cuando tú ves un ratón que tiene manchas negras ya sabes que es quimérico ¿de acuerdo? entonces las células se dividen tienden a permanecer juntas y eso te está diciendo que efectivamente el ratón es quimérico ¿de acuerdo? entonces no voy a entrar demasiado en esto porque además esto fue muy complicado y esto está ya prácticamente muerto esto es la tecnología que dio un premio nobel como ahora veis y aquí lo que hacían los investigadores era no que abolir las dos copias del gen que tiene un ratón con lo cual ver lo que tiene el ratón cuando le falta ese gen eso decía mucho lo que pasa es que claro muchos ratones no son viables si le quitas determinados genes entonces se hicieron después lo que se llaman mutantes condicionales si las cosas iban bien esto tiene muchísima biología molecular y muchísima biología celular encima si las cosas iban bien se podía tardar una media de unos 6 años en sacar un ratón transgénico es un laboratorio experimentado de biología molecular que colaborara con un laboratorio experimentado de biología celular tenían que estar ahí al limón no era en absoluto fácil ¿de acuerdo? el procedimiento es una genialidad una absoluta genialidad muy complicado pero una absoluta genialidad y al final lo que se acababa era eso se inyectaban las células en el extensor se obtenía un ratón quimérico se cruzaba y se obtenía porque estos bichos son lo que se dice terocigotos y al cruzar dos de estos se obtiene el homocigoto que es el que tiene abolir las dos copias esto fíjense el individuo quimérico ¿no? el individuo quimérico de humanos y de aves ¿de acuerdo? y estos son knockouts para la lechina ¿qué se concluye? pues que si el bicho no tiene lechina engorda de manera espectacular porque es una hormona por decirlo de alguna manera que es un lipostato ¿de acuerdo? a baja aumenta a alta baja entonces claro si aboles las dos copias el individuo tiene un hambre indefinida come, come, come y por hiperfagia se pone así de hermoso ¿de acuerdo? entonces fijarse a las ocho semanas esto es un poquillo más gordo a las doce este es el caos a las doce ya se va viendo y a las cincuenta y dos semanas esto es que es una hermosura aquí tenéis entonces creación y caracterización preliminar de una rata knockout se hizo en ratones y en ratas y esto les valió el premio 9 en 2007 ¿de acuerdo? con todos los motivos del mundo esto que antes se tardaba cinco años seis años ahora se está haciendo en tres meses si las cosas van bien y es por la revolucionaria técnica esta nosotros estamos con ello es muy simple en su luego surgen problemas ya pero en cualquier caso esto en tres o cuatro meses está hecho en ratón y nosotros en mosca hemos sacado una en dos meses cuando antes se tardaba eso en ratón cinco o seis años ¿de acuerdo? estos son como he dicho antes otro sistema ingeniosísimo que este sí se sigue utilizando aunque ya la CRISPR también lo está sustituyendo como muchos genes cuando lo noquean las dos copias el individuo se muere en las primeras divisiones celulares y dearon lo que se llaman mutantes es decir knockouts condicionales es decir yo quiero abolir las dos copias en un tejido determinado y esto es ratones que al final tienen las dos copias abolidas pero solo en un en un en un en un tejido determinado este es el grupo de investigación con el que colaboro nosotros estamos os pongo esto para que bueno lo de hacer un transgénico tampoco me pilla a mí tan lejos es que estamos con ello entonces nosotros estamos estudiando la interacción entre células somáticas y germinales cuando una célula llega a ser va a ser un gameto no solo depende de esa propia célula sino que depende depende también de las células de la gónada de las células somáticas de la gónada de células que están en la gónada en el testículo en el ovario pero que ellas mismas no van a ser gameto entonces eso quiere decir fijarse estas células son en la mosca las que van a ser los ositos ¿de acuerdo? pero si tú esta célula que va a ser los ositos la trasplantas y la pones en el intestino o la pones en el cerebro no llegará nunca a ser un gameto porque requiere de la interacción de estas células que son las células somáticas de la gónada de una inconcebiblemente compleja red de señalización que emite a estas células los genes que tienen que expresar para llegar a ser un gameto ¿de acuerdo? y asegurar la continuidad en tres generaciones entonces nosotros estamos estos son los ovarios de las moscas no voy a entrar demasiado en eso son dos que están en la cavidad abdominal hay cosas que ocurren en el ovario de la mosca y en el ovario de una mujer de una manera si no igual muy 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 parecida y nosotros lo que estamos estudiando fijarse tenemos la proteína que florece en verde y esa misma proteína la tenemos descendida en dos fragmentos ninguno de los cuales emite actividad florecente por sí misma solo cuando esos fragmentos entran en contacto emiten esa actividad florecente entonces nosotros tenemos este que pone aquí EGFP10 lo tenemos en un estado de moscas y este que pone EGFP11 lo tenemos en otro estado este EGFP10 lo expresan en las células somáticas de la gónada y este si se expresa en la línea germinar de manera que cuando interaccionan los dos fragmentos nosotros vemos súbitamente señales en verde las estamos viendo a microscopía con focales y hacemos películas y estamos viendo en qué regiones de la gónada las células somáticas interaccionan con las germinales ¿de acuerdo? sería imposible abordar el problema si no fuera contragénico ¿de acuerdo? ahí lo tenéis esto dio un premio Nobel también en química la proteína que florece en verde para fijarse que esto lo tenemos aquí uno de los fragmentos el otro este lo tenemos en células germinales este solo en células somáticas de la gónada y cuando interaccionan se restituye la actividad floreciente ¿de acuerdo? y aquí lo tenéis tenemos un estado de moscas que lo expresan la EFIP11 la expresan en las células somáticas y la EFIP10 la expresan en las células germinales la F1 expresan ambos fragmentos el EFIP11 en las células somáticas y el EFIP10 en las células germinales allí donde interaccionan vemos actividad florecente ¿de acuerdo? que está restituida bueno este fue el primer mamífero clonado en su esencia es bastante simple esta es la famosa doli y entonces lo que hicieron fijarse de estas células dice aquí está el núcleo donador y es que toman células epiteliales extraen el núcleo y obviamente el núcleo diploide tiene los dos complementos cromosómicos uno procede del padre y otro de la madre y entonces esos núcleos esos núcleos los amplifican y de otra oveja extraen esta por aquí esta de otra oveja extraen los óvulos y le extraen el núcleo el pronúcleo ¿de acuerdo? con lo cual es lo que se dice un ovocito nucleado un ovocito sin núcleo y a ese ovocito nucleado le implantan el núcleo de esta ¿de acuerdo? implantan en una madre surrogate es decir pseudopriñada a la que le han dado un chute de hormonas que simulan el embarazo ¿de acuerdo? para que se haga para sustentar el embarazo y de ahí salió doli ¿de acuerdo? entonces clonan el primer mamífero y esto mucho más que esto arrojó mucha luz sobre fijarse que el núcleo que extraen aquí ¿vamos bien de tiempo? ¿sí? el núcleo que extraen aquí es un núcleo propio de una célula epitelial eso quiere decir que todos los genes por ejemplo de las neuronas están ahí inactivados y las células no solo inactivan los genes sino que acerrojan y aseguran que estén bien callados para siempre sin embargo algo tiene que haber y ese es el enigma algo tiene que haber en el citoplasma del óxido que es capaz de revertir todos esos acerrojamientos de silenciamiento de la expresión génica y entonces revierte ese núcleo al estado de tu tipotencia y es capaz de volver a dar a un individuo completo ¿se me entiende lo que digo? ¿sí? ¿o no? ¿sí? fijarse yo cojo un núcleo de una neurona y un núcleo de una célula epitelial y el set que tienen de genes activados y reprimidos son distintos pero además la célula se garantiza bien de que esto esté reprimido y esto también y de que esto esté activado y esto también ¿sí? pero algo hay en el citoplasma de este óxido que ha sido capaz de revertir eso quitas todo ese patrón de activación y de represión y llevarlo al estado de cigoto de tu tipotencia porque se ha desdiferenciado y ha vuelto a diferenciarse correctamente otra vez hasta dar a un individuo adulto que era Dolly es verdad que se murió antes eso es verdad pero el individuo fue viable absolutamente viable ¿de acuerdo? estos son ratones que no tienen padre con dos madres el que tenemos el porvenir lo tenemos negrillo es Miles Wizard of the Father y es una cosa muy a mí me gusta mucho este trabajo es del 2004 y fijarse se sabe se sabe que no solo tenemos dos copias sino que una tiene que venir de papá y la otra de mamá es decir una tiene que venir de un macho y otra de una hembra no es suficiente tener dos copias para que el individuo sea viable y eso es relativamente fácil porque lo que hacen es coger unos ositos que tienen un pronúcleo femenino obviamente que viene de una hembra y le introducen otro entonces se fusionan los dos pronúcleos empiezan a dividirse y teóricamente tú al final tendrías una ratona con dos genomas maternos y ninguno paterno pero eso no es viable en estado de blastocito un poco más allá se aborta y el desarrollo embrionario se detiene hacen el experimento inverso enuclean el osito e introducen dos pronúcleos masculinos con lo cual teóricamente tendrías un ratón con dos genomas paternos tampoco no es viable a las pocas divisiones celulares el embarazo se interrumpe se aborta espontáneamente entonces hay lo que se llama una barrera a la partenogénesis de manera que los machos permanecen como una necesidad un genoma paterno permanece como una necesidad para el desarrollo ¿de acuerdo? entonces lo que hicieron aquí fue una fijarse dice estudios de embriones de ratón que contienen solo cromosomas derivados del padre o de la madre dice en embriones que contienen cromosomas solo derivados de hembras los trajidos extraembrionarios que se requieren para soportar el desarrollo embrionario se desarrollan poco y los embriones mueren poco después de ser implantados en útero dice al contrario el desarrollo de embriones que contienen solo cromosomas paternos se retarda pero los trajidos extraembrionarios se desarrollan comparativamente bien esto tiene sus hondísimas implicaciones evolutivas porque la que más riega creo que merece la pena contarlo la que más riega en un embarazo es la hembra obviamente y al macho lo que le interesa es que el embrión crezca mucho y tener hijos potentes enérgicos ¿de acuerdo? pero claro en el mismo proceso del parto la hembra riega mucho más entonces es como si el genoma paterno incentivara el crecimiento del embrión mientras que el genoma paterno lo obtuviera el lentecido de manera que en ese equilibrio está el desarrollo correcto y nosotros mismos ¿de acuerdo? entonces dice esto parece indicar que las copias paternas de algunos genes son más importantes para el desarrollo de tejidos extraembrionarios que son los que nutren el embrión y que las copias maternas y los otros son más esenciales para el desarrollo entonces fijarse esto es lo que ocurre normalmente esto es un genoma que viene de hembra y esto es uno que viene de macho en el genoma de hembra este gen está reprimido y este se expresa y en el que viene de papá es justo al revés este se expresa y este se reprime cuando hay dos copias maternas pues lo que ocurre es que se tiene una ausencia de expresión de este gen y el individuo a las 32 64 células se aborta y aquí lo que hicieron fue una cosa absolutamente fascinante esto es un genoma materno que viene de un osito de una ratona y este viene de otra y sencillamente le han deleccionado solo esta región le han suprimido esta región con lo cual con la simple ausencia de esta región el individuo tiene dos genomas maternos y fijarse que era un musura de bichos estos son ya los descendientes ¿de acuerdo? el individuo no solo viable sino además fértil y además posee una característica que también es curiosa y es que estas ratonas producto de la fusión de dos ositos viven por media un tercio más de lo que viven sus contrapartidas sus hermanos de camada eso lo que indica es que efectivamente como se sabe el genoma de macho es hipermetabólico por decirlo de alguna manera y aporta restricciones a la esperanza media de vida ¿de acuerdo? este es el famoso CRISPR-Cas9 esto es lo que os digo que ha que pasada un knockout ha sustituido por completo la tecnología de los ratones knockout esto es facilito es bastante facilito esto es una enzima que es esa que pone aquí Cas esta de aquí y esa enzima forma un complejo con una hebra monocatenaria de ARN y esa hebra monocatenaria de ARN encuentra su secuencia complementaria a lo largo de todo el genoma una vez que la encuentra la corta ¿de acuerdo? de manera fijarse esto es toda la tecnología como ha evolucionado porque esto ya hay congresos enteros solo de esto y es lo que os digo que permite hacer un knockout en cuestión de un par de semanas no, perdón de un par de meses a tres meses pero en cualquier caso muchísimo más barato y con muchísimas menos incluso no sé si lo tengo sí esto es vamos a ver perdóname la expresión pero es acojonante porque esto lo que han hecho ha sido mejora la función muscular en un modelo de ratón con distrofia muscular de Duchenne pero lo acojonante es que el individuo es adulto lo han hecho en adulto han revertido la clínica de una distrofia muscular de Duchenne en un ratón en un individuo adulto no solo ya en el cigoto desde el cigoto hasta adulto sino en el adulto ya lo que es una cosa absolutamente esperanzadora es fijarse aquí está es una cosa increíble ya ahí por supuesto empezamos ya nosotros mismos a perdernos de la cantidad de variantes que tiene la técnica de la cantidad de cosas que se han hecho con eso de condicionales y esto yo estaba esperando que dieran el 9 auras no lo han dado para esto pero caerá debería de caer porque las implicaciones son increíbles es de 2015 el paper estos dicen haber criado los primeros bebés el chino este yo el chino un hombre tan sé con otros 1200 millones yo personalmente no me lo creo y no soy yo solo el que no se lo cree es muy difícil creerse que ha hecho lo que dice que ha hecho y lo que ha hecho ha sido editar genéticamente los ositos de dos niños no sé si modificamos la especie humana pues sí en principio sí lo que pasa es que incluso la razón que da es poco convincente porque dice que es para que los niños estén libres de sida porque por lo visto el padre el padre tenía sida pero no es el padre el que lo transmite pero eso no se transmite genéticamente ¿de acuerdo? eso se transmite el contacto está muy claro sangre-sangre o fluidos sexuales-sangre entonces incluso la razón porque lo que le han alterado ha sido el receptor del virus que esa es esa es mi gran duda no he hablado todavía con inmunólogos que me lo cuenten pero lo que han hecho ha sido lo que él dice que ha hecho ha sido eliminarle el receptor al que se traba el virus del sida y ingresa las células pero claro ese receptor no está ahí para que entre el virus ese receptor está ahí porque tiene su ligando natural sus moléculas naturales que emiten una señalización si tú aboles eso en teoría tendrías que provocar una ruina inmune en el individuo porque es que te presionarías precisamente los tres colaboradores que son el meollo de la respuesta inmune es que todas esas cuentas son las que no salen con esto en cualquier caso si es verdad que la tecnología para editar la especie humana está disponible eso sí es cierto la fase sintética de la biología malagular se han diseñado y construido nuevos dispositivos biológicos se ha construido un genoma mínimo esto es una cosa muy interesante a mí me gusta mucho se ha definido el número de genes imprescindibles para la viabilidad de una célula y se ha trasplantado genoma mínimo al interior de una célula de receptura lo que hacen es que sintetizan un genoma de una manera completamente artificial y como para poder con comillas construir una célula necesita siempre una célula previa esos vircos en el siglo XIX ya lo dijo no hay célula que no provenga de células entonces lo que hacen es ese genoma construido artificialmente lo ingresan dentro de una célula la célula se replica y llega un momento en que tienes clones de bacterias que solo tienen el genoma artificial entonces esas bacterias si es verdad que son unas bacterias creadas en el laboratorio ¿de acuerdo? porque ya si están codificadas solo por el genoma que tú has hecho y ahí lo tenéis ¿de acuerdo? estos son los genes mínimos fijarse que es el sin 1.0 genón y ahí tenéis las células que nunca hubieran existido si no hubiera sido por ese genoma artificial que se ha hecho en los laboratorios ¿de acuerdo? ahí lo tenéis y con esto voy a ir acabando estos son híbridos interespecíficos cruzados se cruzaron siempre ovejas con cabras pero esto es una cosa completamente distinta esta es como sabéis la masa celular interna y esto será el nuevo individuo y entonces lo que han hecho aquí ha sido se tienen se tienen ratones como voy un poquillo apretado de tiempo voy a pasar esto y me voy directamente a esto fíjense ratones con páncreas de ratas entonces lo que tienen son ratones que tienen que son knockout es decir tienen abolidas las dos copias del gen que inicia el desarrollo de páncreas de manera que el ratón nace pero a los pocos días muere por ausencia de páncreas por agenesia pancreática ¿de acuerdo? entonces lo que hacen son inyectar en el blastocito células de ratas que son normales entonces esas células tienen preferencia por irse hacia ese nicho vacío de manera que cuando nace el individuo el individuo tiene el páncreas de rata es decir es un ratón con un órgano que es de rata ¿de acuerdo? entonces bueno estos son todos los controles ahí lo tenéis ¿de acuerdo? están knockouts para el gen que desarrolla páncreas y por tanto no tiene páncreas ¿son células embrionarias de rata? porque son wild type es que a eso vamos entonces fijarse que dice aquí la estadística que pongo es la de americano pues es la que tengo tengo que cambiar esto también dice 120 no hombre son importantes los americanos pero también los europeos ¿no? los chinos dice 120 mil americanos esperan un trasplante de órgano que podría salvarles la vida mueren 22 de ellos diarios esperando el trasplante que no llega sería maravilloso que esos órganos humanos pudieran crecer en animales de granja cerdos por ejemplo ya hemos visto que hay ratones con páncreas de rata y nakuchi colaboradores han obtenido un cerdo con páncreas funcional procedente de un extensor funcional de otro cerdo entonces lo que están haciendo están centrados en obtener embriones de cerdo humano y de oveja humana entonces ¿qué es lo que hacen? la legislación no permite todavía que nazca un cerdo con un páncreas humano pero es una cuestión de tiempo que abra la mano en eso ¿de acuerdo? entonces esto lo está haciendo Ispisúa y aquí tenéis fijarse este es el órgano humano creciendo dentro de un cerdo entonces lo que hacen es que tienen cerdos que son knockout para el gen que inicia el desarrollo de páncreas de manera que cuando esos cerdos nacen mueren al poco porque no tienen páncreas si tú a esos blastocitos le inyectas células humanas el cerdo tendrá un páncreas humano ¿de acuerdo? si tú tienes varias granjas con cerdos que tienen páncreas otros que tienen corazón otros que tienen hígado eso podría ser un reservorio magnífico porque son órganos humanos para gente que está esperando trasplantes ¿de acuerdo? los pasos de la técnica pues estos que estáis viendo aquí se hacen cerdos knockout por CRISPR para ese gen para el PDX que es el gen más regulado del desarrollo de páncreas con lo cual se tienen blastocitos que son PDX1 menos menos es decir que no tendrán páncreas y entonces a esos blastocitos es a los que se les inyecta las células humanas que si tienen el PDX1 pero 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 aquí lo que ocurre es que es verdad que van preferentemente al órgano del cual se tiene el déficit pero es verdad que emigran de una manera también descontrolada con lo cual es posible esto que vais a ver aquí no lo he bueno lo digo dice algunas preocupaciones éticas dice ¿qué ocurriría si algunas de esas células humanas migran a un cerebro desarrollándose del cerdo? ¿adquiriría ese cerdo autoconciencia? es decir ¿sería el cerdo lo menos capaz de resolver ecuaciones diferenciales? dice por otra parte esas células humanas podrían migrar a la gónada con lo cual harían espermatozoides o ositos es decir tendrías cerdos con espermatozoides humanos y cerdas con ositos humanos si se produce una fecundación en la cerda podrías tener un embrión humano dentro de la cerda por otra parte dice si el cerdo macho pues eso eso que acabo de contar dice ¿se podría completar un embarazo humano dentro de una hembra de cerdo? y por otra parte fijarse que esto esto si tiene manteca dice ratones que se inyectaron con células gliales células nerviosas en el estadio embrionario de efectos humanos aprendieron mucho más rápido a oír de sonidos relacionados con choques eléctricos de loculación sus contrapartidas de sus hermanos es decir que son ratones mucho más espabilados de lo que son sus hermanos de camada y es porque las células migraron al cerebro ¿de acuerdo? entonces ah bueno esto está aquí traducido bueno pues eso y bueno empezamos el debate yo he terminado aquí está bien ¿no? ¿tiempo? sí perfecto pues venga preguntas dime ¿qué argumentos hay en contra de los organismos transgénicos? el primero que dice es que dicen que son contaminantes el segundo es que dicen que disminuye la variabilidad el tercero dice que pueden provocar intoxicaciones y el cuarto dice que eso es verdad que las multinacionales se lucran pero las multinacionales se lucran de los antibióticos y de los anticancerígenos y de las prótesis valvulares y de las prótesis de cadera y de los antibióticos y de esos negocios dime que has hablado de los alimentos transgénicos que son que producen su propia herbicida pero hay otros que lo que hacen es que son resistentes a herbicidas que tenemos actualmente entonces claro eso además tiene una ventaja indiscutible y es que los agricultores no fumigan y no respiran todos los insecticidas de hecho está demostrado eso es cuando el transgén hace que la planta produzca su propia herbicida pero si usas el mecanismo opuesto que también le sirve es hacer la planta resistente a herbicidas que ya tenemos entonces puedes usar todo el herbicida que quieras para matar a los rastrojos pero no al maíz o no a la planta entonces tendrías que emplear no sé muy lo que dice pero tendrías que emplear otros herbicidas para esas que son resistentes pero es que tengo entendido que la inmensa mayoría de los transgénicos que hay en uso comercializado son o para producir su herbicida o para ser resistentes a herbicidas el primero no tiene ningún problema pero el segundo tiene potencial de ser una especie invasora una especie invasora no si la tratas con otro herbicida pero no hay otro en los ecosistemas cercanos si no no pero mi pregunta vamos una cosa es resistencia y luego aparte esto da lugar al uso de herbicidas indiscriminados no 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 para nada de hecho nunca es decir el transgénico conlleva una disminución en el uso de herbicidas y de hecho está demostrado que los agricultores que emplean transgénicos tienen menos afecciones respiratorias que los que no lo hacen claro pero porque si la planta produce su herbicida obviamente no tienes que usarlo pero es que hay otros transgenes que lo que hacen es que es resistente a herbicidas que tenemos ahora para que puedas no contra los bichos sino contra las plantas que no quieres que crezcan claro efectivamente entonces los cultivos se usan mucho más herbicidas plantas resistentes al glifosato pues eso tú estabas hablando del glifosato pues te estás cargando las plantas que no te interesa que crezcan y las tuyas sí y eso te permite utilizar menos herbicidas y eso te permite que los agricultores no respiren tanta caca así de sencillo yo estoy muy a favor de los transgénicos yo también es de los pocos argumentos que no hay mucho mira la bacteria transgénica se puede estar en contra de esa bacteria que produce insulina humana no, no claro que no se puede estar en contra de un ratón porque a mí han llegado a preguntarme en algunos foros dicen ¿para qué crear un ratón verde? digo mira para estudiar la regulación de la expresión de los genes que son imprescindibles es decir insustituibles no podría hacerlo de otra manera entonces el conocimiento que se tiene acerca del cáncer o que se tiene acerca del sida o que se tiene acerca de un mogollón de enfermedades es absolutamente dependiente del uso de la tecnología transgénica ¿cómo se puede estar en contra de eso? claro ya llegan a preguntarte ¿tu vida vale más que la de un ratón? pues sí claro mucho más dime es sobre lo que habéis estado discutiendo antes y es ¿para qué es necesario teniendo plantas por ejemplo transgénicos que son son capaces de producir sus propios biocidas o por ejemplo crear cultivos que sean alotrópicos que ya creen sustancias que sean capaces de hacer que otras plantas crezcan ahí para que se crean organismos transgénicos que son resistentes a los herbicidas por ejemplo mira mira es para esto ah no no espera lo tengo aquí atrás mejor mira resistente y no resistente transgénicos igual tal esto si si yo lo que me refiero es en concreto los que como ha dicho los que son resistentes a herbicidas si tú ya tienes transgénicos que son capaces de producir sus propios entre comillas herbicidas porque las plantas de maleza que crecen alrededor son sensibles entonces tú puedes rociar con glifosato que tu planta no se afecta pero se afecta toda la maleza todas las plantas todo el sotobosque que pueda crecer alrededor si eso lo entiendo entonces no entiendo lo que me refiero que entonces porque se usan los que son resistentes a herbicidas si ya hay transgénicos que podrían producir ellos mismos sus herbicidas no porque es que entonces tendría a ver si te he entendido bien entonces lo que tendrías que hacer transgénicos sería incluso la maleza ¿quieres tú decir? no no te entiendo a ver tú tienes tu planta que es resistente por ejemplo al glifosato ¿sí? y las plantas del sotobosque de alrededor la maleza que es sensible entonces tú tú empleas glifosato y te estás cargando la maleza pero tu planta no y tu planta no porque porque es transgénica y la otra sí porque que no lo son cuéntame ahora yo me refiero solo a las plantas que son capaces de producir ellas mismas pero que la planta wild type es resistente es decir que la planta normal la planta wild type la planta silvestre es resistente por ejemplo a una plaga de insectos sin necesidad de ser transgénica ¿me estás diciendo tú? siendo transgénica siendo transgénica es resistente si no es transgénica no lo es es una tontería que es más bien un lío que me habré hecho yo en la cabeza nada más cosas profesor los investigadores que han salido que están más avanzados creo que están casi todos en China también el español que estaba allí creo que estaba no, no Juan Carlos está en Estados Unidos en Estados Unidos está en la joya me suena a mí que él va en las noticias que no sé cómo se llama el chino yo tampoco que ha desaparecido pero lo tengo controlado que ha desaparecido me suena a haberlo visto la noticia que había desaparecido que había desaparecido mira el que lo entrevistó era el Overbatch este que os he puesto que hizo que hizo que aisló el SRI e hicieron los transgénicos para el SRI en Londres yo he trabajado con esa gente en el laboratorio de Londres y Robin fue el que los entrevistó y es que yo dudo que sea verdad no es una cosa que dice ha escapado a los controles se ha pasado la ley por el forro y lo ha hecho pero ha sido viable pero es que está eso lleno de laguna yo no me lo creo y no me lo creo porque dice los niños están sanos como que no están sanos sin el CRS5 que es un receptor que es un ligado es decir tú sabes que los virus coevolucionan con los ligandos y por eso invaden las células se trabaja con un receptor pero ese receptor no está con comillas para que el virus lo que pasa es que el virus ha coevolucionado con el ligando natural y por eso se une e ingresa dentro de las células ¿de acuerdo? entonces si tú haces un knockout que a esos niños serían knockout esos niños serían knockout por CRISPR para ese para ese receptor para el virus te estás cargando la señalización que hace ese ligando en estado natural yo eso no me lo creo que los niños estén sanos con eso lo que le iba a preguntar es cómo está la regulación en España con respecto a eso porque con embriones humanos está prohibida en todo el mundo incluida España de momento de momento claro y hasta dónde porque por ejemplo nosotros en genética clínica si tú ya sabes de inicio que por ejemplo la criatura que va a crecer tiene acontroplasia o tiene duchenne o tiene lo que sea no se puede ya facilitar la tecnología del CRISPR para cortar fíjate el ratón que te he puesto que es en adulto el ratón que te he puesto que le han revertido la clínica de distrofia muscular de duchenne ha sido un ratón ya adulto o sea tú vete y le dices a unos padres que tienen un niño con distrofia muscular de duchenne que eso son si las cosas van bien 18 o 20 años llegan hasta ahí nomás yo te lo digo porque un cuñado mí murió de una distrofia sino duchenne era una cosa muy parecida a duchenne y eso con suerte llegó a los 22 años entonces tú dile a alguien en ese estado de desesperación que no le empleen una CRISPR tú lo harías contigo mismo que tienes que perder que tienes que perder si no solo ganas entonces es una cuestión de tiempo mira la primera distrofia muscular de duchenne que se abolió en Granada seguro en Granada seguro pero probablemente en Andalucía también lo puedo decir porque como salió en el periódico pues es público es un chico que trabaja aquí en una tienda de bicicletas su mujer tenía un hermano afecto y ella era portadora lo sabía entonces seleccionan a los ositos hacen una fecundación in vitro cogen unas cuantas células amplifican por PCR y ven que el blastocito tiene el wild type hoy tienen una nena que tiene 15 años que por supuesto no es portadora la enfermedad se ha cortado ahí eso salió en el periódico y salió la curia protestando diciendo que estaba sí, sí, sí coño que lo tengo yo recortado es lo que estoy hablando diciendo que estábamos modificando nuestra propia nuestra propia vida y qué derecho teníamos hombre tienes tú el derecho del mundo a tener un embarazo y no estar acojonado pues decir tú en el mejor de los casos la hija hubiera sido una portadora y si llegase a un niño hubiera tenido como tú sabes un 50% de probabilidad de tener distrofia y otro infierno hasta que el niño se muera con 20 años ese fue el primer caso aquí eso ya lo que pasa es que una vez que se vencen esas resistencias eso ya después es mucho más fácil habrá habido mucho más de manera que en esa familia se ha cortado la distrofia muscular de Euchen y en un futuro cercano se habrá cortado por completo porque la familia obviamente está localizada y eso será verdad para la distrofia muscular de Euchen para la controplasia para la fenilcetonuria para el hipotiroidismo para todo eso totalmente o sea tú seleccionas ositos y seleccionas ositos tú haces una frecución en vitro y cuando llegas a blastocitos tú coges unas cuantas células haces una PCR y secuencias haces una PCR con oligos que flanqueen la región que tiene la mutación cuando tú ves que es wild type deja que eso siga para adelante o lo implanta otra vez y deja que siga para adelante que no que tiene la distrofia lo congela para futuras investigaciones ¿todas estas enfermedades tienen un ancestro común? ¿no son mutaciones espontáneas en ningún caso? bueno esa es otra buena pregunta claro sí sí que puede darse claro ten en cuenta que son puntos calientes del genoma y además que es el gen más grande de los descritos que yo sepa es el gen más grande del genoma humano son sesenta y tantos exones es un gen tremendo y claro la probabilidad de mutación aumenta sí sí de hecho esa es una buena pregunta de hecho la fenilcetonuria el hipotiroidismo congénito la distrofia muscular no son genéticamente homogénea es decir no todas las familias que transmiten la enfermedad tienen la misma mutación están controladas ¿sí? yo es que perdona que no me he enterado muy bien cuando has hablado de las células que son humanas que se insertan se inyectan en el blastocito de cerdo eso actualmente no se puede hacer eso se está haciendo hasta los 28 días de gestación del cerdo no deja que se siga para adelante pero será una cuestión de tiempo que vayan abriendo la mano a 28 a los 40 que dejan que nazca y ese o sea hasta esos 28 días o lo que sea ¿se puede aprovechar ese órgano que está creciendo? no todavía no no que va que va no está completamente desarrollado no no están poniendo la técnica a punto y será una cuestión de tiempo mira yo no yo no he visto ya llevo yo años con esto y yo no he visto sino bajar el listón es decir yo recuerdo perfectamente cuando empezaron las enzimas de restricción es que yo lo recuerdo yo era entonces una adolescencia y lo recuerdo perfectamente que decían que aquellos que se iban a escapar las cepas de bacterias resistentes a antibióticos a los laboratorios que se iban a provocar pandemias que se iban eso hoy a día de hoy lo hacen los alumnos en práctica eso fue bajando y bajando y bajando y bajando y bajando hasta que eso lo hacen en práctica además de manera obligatoria que no son opcionales ¿ha pasado algo? y a nivel así internacional ¿qué países crees que son más permisivos éticamente? obviamente los europeos sí sin ningún género de duda claro sin duda es verdad que los norteamericanos pues hombre tienen mucha pasta tienen mucha tradición de investigación y la investigación va entre norteamericanos digo en biología yo por ejemplo en física pues controlo menos en biología Cambridge Oxford Princeton Harvard y el MIT y esos son los que pero que eso al final acabará ocurriendo sí o sí además es que tú te lo planteas y dices vamos a una cosa tú tienes aquí una granja con cerdos que tienen páncreas otra que tiene corazones otras que tienen hígado humano y tú eso lo controlas bien y qué problema hay en vez de que te dé en vez de estar pero además mira y esto no te hablo de oídas lo sé lo sé lo sé los órganos que se trasplantan son cada vez de menos calidad porque hay menos accidentes de tráfico y porque la gente llega más bien entonces trasplanta lo que tiene entonces no es lo mismo trasplantar el corazón de alguien con 40 años que muere que trasplantar el corazón de alguien con 65 es mejor el de 65 que nada pero es mejor el de 35 entonces la calidad de los órganos que se trasplantan lo sé no hablo de oídas ni imaginando lo sé es cada vez peor por eso peor entre comillas es mejor en el sentido de que bueno hay menos accidentes de tráfico cuando instauraron el casco como obligatorio el descenso de donación de órganos disminuyó espectacularmente lo sé entonces hay un déficit eso porque la estadística está referida a norteamericanos pero que eso es perfectamente extrapolable a España o Francia Italia a Rusia a China gente que muere esperando un trasplante de órganos de riñón de corazón de pulmón de vaso de hígado qué inconveniente haya que los cerdos produzcan órganos humanos que corres el riesgo de que se te vayan al cerebro pues tienes un cerdo que es un poco más espabilado de todas formas no hay ningún problema porque cuando tú necesites el órgano sacrificas al animal extraes el órgano y lo trasplantas y ya está que el cerdo se plantea sobre la inutilidad de la existencia pues qué mal bueno tú tienes un promotor que flanquea su secuencia codificante eso va a un tránscrito primario le voy a hablar en términos ya un poco más el tránscrito primario corta los intrones empalma los exones hay modificaciones post-transcricionales en definitiva un mensajero maduro que migra a citoplasma y en el citoplasma se sintetiza la proteína eso es lo que ocurre en todos los genes en todas las células entonces qué es lo que hacen lo que hacen es aislan el promotor de un gen y la secuencia solo codificante de otro no ha entrado en eso pero sostienen cdna porque si no de dónde cómo explicea es decir cómo lleva a cabo el splicing de manera de manera correcta entonces lo que hacen es que lo que hacemos es que coges el promotor y el cdna es decir solo la secuencia codificante la ORF ¿de acuerdo? entonces pones el promotor de un gen por ejemplo de ratón flanqueando a la secuencia codificante de la característica que tú quieres que ese ratón tenga entonces la clave es el promotor y la secuencia codificante es la que aporta la característica ¿sí? si es que pensaba que era promotor de otra prometeína que no 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 el promotor es de la especie por ejemplo los maíces transgénicos el promotor es de maíz las bacterias transgénicas para la insulina humana el promotor es de bacterias porque solo las bacterias tienen los factores de transcripción que se unen a ese promotor ¿comprende? solo los ratones tienen los factores de transcripción que se unen a los promotores de ratón entonces si tú quieres expresar una secuencia codificante distinta dentro de un ratón tienes que poner a la fuerza el promotor de ratón si lo quieres hacer en bacterias a la fuerza el promotor de bacterias ¿sí? que si estás usando el promotor de un gen existente ese gen o sea el que estaba el original o sea tienes que buscar un gen que no tenga importancia o no, no de que no tenga importancia no un gen que sea absolutamente imprescindible para la vida de las células ese por ejemplo que he puesto ahí el de la miogenina esa es una proteína que se expresa en todas las células y en todos los estadios o sea eso es lo que se llaman genes housekeeping que se expresan siempre hay un promotor para un gen y luego tú metes el transgen entre los dos no, no, no el transgen de hecho muchas veces tú puedes tener el transgen en el genoma del individuo y no expresarse por una cosa que se llama un efecto de posición es decir el transgen se inserta al azar en la ratona esa transgénica la ratona XX que en realidad se desarrolla como macho tenía cuatro copias pero había otra de una hermana de Camar que tenía cinco y no se desarrolló y es porque tenía lo que sea pues muchas veces como se insertan al azar se insertan en zonas que se dice que se telecromatinizan se inactiva y no te come un rojo pero la construcción que se inserta lleva ya al promotor del ratón con el transgen sin ningún género de duda eso vale eso por supuesto claro de hecho no he entrado en esa exquisitez pero tuvieron mucha suerte de hecho sí tuvieron mucha suerte porque ellos insertaron el SRI entero en la célula XX y ellos no sabían que la célula XX tienen los factores de transcripción que se unen al promotor del SRI de hecho yo cuando estuve en el laboratorio digo vosotros esto no lo sabíais y se sonrieron porque fue suerte suerte en el sentido sí claro si no llega a tener si la célula XX no llegan a tener los factores de transcripción que se unen al promotor del SRI no se comen un rosco y no hubieran sabido por qué tuvieron la suerte pues claro esa fue otra de las conclusiones yo cuando me leí el paper el PP es una maravilla yo se lo pongo muchas veces a los alumnos como ejemplo de lo que es buena ciencia e impecable dime sí o sea se podría hacer lo mismo pero al revés de inactivar se ha hecho eso hay un mogollón si quieres nos quedamos retiros se han hecho XI que se le ha inactivado el SON9 y se desarrollan como hembras se han hecho una enfermedad de por sí sí hombre es una reversión sexual claro por supuesto yo tengo una duda porque un individuo transgénico si lo puede identificar porque tiene un gen que no pertenece a su genoma pero un individuo que se ha modificado con CRISPR-Cas9 por ejemplo no podría identificarlo eso habría algún problema sí mira y te hablo por experiencia directa el CRISPR-Cas9 tiene mucho de lo que llamamos off target eso quiere decir que no solo corta donde tú quieres sino que como el guide la secuencia ¿me sigue? ¿sí? ¿es bióloga? sí vale entonces el guide tiene aproximadamente 20 20 nucleótidos 20 nucleótidos en un genoma de 3.000 millones de bases te encuentran varias dianas y allí donde se te pegue la CRISPR-Cas9 va a cortar entonces tienen de hecho el problema es afinar para que cortes solo de manera específica entonces muchas veces lo que hacemos es ponerle promotores a las enzimas que son específicos de tejido entonces te cortas solo en ese tejido y ya disminuye mucho la probabilidad pero nosotros hemos tenido monstruitos hemos tenido moscas con una a la muy grande y otra muy chica mosca rosa y eso porque te corta a ver que tú sabes dónde es tan efectivo lo del CRISPR que el problema es que no te haga cortes fuera de la secuencia específica que es lo que llamamos off target pero vamos a una cosa cuando tú si la pregunta es si el individuo así tú no ves nada y dices ¿lo tiene o no lo tiene? es decir ¿tiene editado el genoma? ¿ha funcionado la CRISPR o no ha funcionado? tienes que coger tienes que si tú tienes un estor de mosca o una cepa de ratones de ratones en ese aspecto no es más fácil tampoco le corta el rabo al ratón el extremo del rabo extrae el DNA genómico total y hace una PCR con oligos específicos de esa secuencia y entonces está secuenciando está chequeando si de verdad ese ratón tiene crispeado o no la secuencia ¿entiendes? ¿sí me sigue o no? ¿sí? más o menos coge el rabo del ratón el rabo es un órgano como tal tiene células y todas las células tienen todos los genes tú cortas el extremo y el ratón obviamente sigue vivo extrae el DNA genómico total de las células de ahí y amplifica con oligos específicos de esa secuencia que tú querías eliminar eso lo clona y lo manda a secuenciar y mira si efectivamente lo tienes noqueado o no lo tienes noqueado lo tienes editado ¿sí? sí, sí, sí no, con crisper no a no ser que haya por ahí ya algunos que hayan hecho cosas de esas hasta donde yo sé ¿no? lo que le comentaste para una enfermedad genética que puede salir también a vivir ahí claro el problema ya te digo que es la hostar yet mira si están tengo un un colega que está en un congreso de crisper hace cuestión de este hombre trabaja con bacterias trabaja con o sea pero dice me contaba dice mira vengo abrumado es que había cosas ya que se me escapaban porque la técnica en sí no es complicada pero han empezado a surgir variantes y llega un momento un choque se ha criado en molecular que lleva 35 años haciendo solo molecular 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 y decía que llega un momento que me perdía hay congresos ya solo de crisper y han surgido mil variantes de la técnica yo escuché hace poco que inyectando en la cola de una rata con sida crisper para cambiar o sea no sé si será el ADN vírico de los linfocitos como se hará pero se redujo o sea de tener supongo que ADN del retrovirus no estoy seguro en el 100% de las células al 60% en una rata adulta inyectándoselo en la cola es súper efectivo los knockouts fallaban muchísimo yo en Londres conocí a un chico casado con una española porque se quedaba viviendo allí había hecho dos knockouts uno le había costado siete años y otro le había costado cuatro pero por suerte porque el de cuatro fue el primero y el de siete fue el segundo es decir que cuando abordó el segundo el que tardó más ya tenía la experiencia del primero y me decía dice mira cuando vas a hacer el primer bloating la primera PCR a ver si eso ha pasado en la línea germinal lo tienes aquí porque son tres años de curro y cuando aquello da negativo y da negativo has tenido la mala suerte de que no te ha pasado la línea germinal entonces no lo transmite no transmite el noqueado ¿entiendes? entonces se te queda ahí en ese bicho pues tienes que empezar otra vez no había otra y eso pues valía mucho dinero mucho esfuerzo mucho y la CRISPR la CRISPR como le afine los off target son dos meses tres meses que se cuenta ya con eso es decir hay una CRISPR y va como la pala ¿alguna última pregunta? aquí venga pues tú cierra volviendo al tema de los órganos en plan es una técnica que como tal podría salvar muchísimas vidas y en parte no sé elegirla por el primer mes de que las células en vez de ir al lugar del hueco del órgano no, no, no yo no he dicho eso yo no he dicho eso no, no, no yo he dicho que son algunas de las preocupaciones la legislación ahora mismo permite hasta la 28 de gestación en cero porque no se permite de momento porque hay gente en contra porque eso requiere de legislación los legisladores son sensibles a las intenciones de voto hay grupos de presión y no se quieren meter en charco el siguiente que venga que arramble con esto se tienen también hombre vamos a una cosa tienes que evaluar los peligros también es decir son preocupaciones que no son por decirlo de alguna manera no son entelequias no son imaginaciones son cosas que pueden pasar es decir si se va a producir una gestación entera en cerdo de un baby de un feto humano pues no porque el canal de utero no es el mismo porque la cadera no es la misma porque no pero las primeras células sí podrían ser es decir es concebible concebible lo que pasa es que eso como eres tú el que lo controlas no ocurriría pero es concebible que tenga cerdos que hagan espermatozoides humanos es concebible que tenga hembras que hagan ositos humanos y es concebible que los cruces y las primeras divisiones sean de bebé todo eso todo eso pero que eso es una cuestión de controlarlo y los controles se irán aflojando yo me imagino un futuro y no demasiado lejano en el que órganos humanos van a crecer dentro de animales de granja bueno gracias mi pregunta en concreto era si existía alguna técnica o algún procedimiento para hacer que esas células se enfocaran con más precisión solamente al hueco del órgano y no migrar a otro sitio esa es la cuestión y eso no se sabe por qué eso es decir cuando he puesto lo de drosófila lo barrio de drosófila donde estaban localizadas las células germinales a eso se le llaman HITCHU y son las células que controlan la homeostasis de esas extensas ¿sí? ¿me sigue? sí entonces ¿qué es lo que pasa en páncreas? lo que pasa en páncreas es que el nicho está vacío los progenitores de células pancreáticas no están porque son pdx negativo negativo ¿vale? entonces no se sabe por qué pero las células que tú inyectas tienden muy preferencialmente ahí a ese nicho vacío y entonces hacen páncreas humano pero a veces se te van a otro lado de hecho mira los ratones esos que le inyectaron células humanas y son pues bastante más rápidos que los otros a la hora de ¿sí? vale gracias ¿algo más? pues aquí lo dejamos dime 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 el chico acá tiene otra pregunta venga última ya que entonces el que tenga un trajen entonces tendría dos promotores iguales para una para cosas distintas ¿no? el endógeno de su propio gen ¿sí? sí sí y el tuyo que tú le pones claro y eso no tiene ninguna no 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 para nada para nada es decir el animal sigue por ejemplo si tú pones en un ratón pones un promotor de miogenina con proteína que florece en verde con el gen de la green la miogenina se sigue sintetizando normalmente de hecho fíjate que tiene el ratón absolutamente sano es una cosa curiosa ir a un animalario donde hay donde hay ratones el GCP porque tú entras por la noche y tocas así un poquillo y ves los ojos en vez de moverse para todos lados es muy curioso y son bichos que están completamente sanos eso quiere decir que la miogenina endógena flanqueada por ese mismo por ese mismo promotor sigue funcionando perfectamente ¿sí? sí pues nada ¿algo más? ¿no? ¿seguro? bueno pues hasta la próxima pues nada muchísimas gracias a todos ¿vale? y ahora bueno vamos a pedir un aplauso para el profesor Federico Ziritas hombre gracias aplausos Gracias.